Te vi nunca pensé que dolería tanto Al verte caminar con él tomados de la mano Tanto tiempo te esperé, juraste estar conmigo Y ahora dime por qué llamas amor, a ese que está contigo Te vi salir corriendo amor, con ganas de abrazarte Pero me diste tú la espalda, ya no me conoces El amor cuando es amor, amor no olvido una promesa Que un día prometiste amarme mi linda princesa Y no, no voy a renunciar, yo te haré recordar Yo te haré recordar, todas las cosas bellas Aquellas noches divinas, haciendo el amor bajo las estrellas Yo te haré recordar, lo que tú y yo tuvimos Aquella mágica luna, el sabor de mis besos Lo que un día fuimos, yo te haré recordar Tal vez ya caducó a tu amor, o tal vez la distancia Te vi salir corriendo amor, con ganas de abrazarte Pero me diste tú la espalda, ya no me conoces El amor cuando es amor, amor no olvido una promesa Que un día prometiste amarme mi linda princesa Y no, no voy a renunciar, yo te haré recordar Yo te haré recordar, todas las cosas bellas Aquellas noches divinas, haciendo el amor bajo las estrellas Yo te haré recordar, lo que tú y yo tuvimos Aquella mágica luna, el sabor de mis besos Lo que un día fuimos Yo te haré recordar, todas las cosas bellas Aquellas noches divinas, haciendo el amor bajo las estrellas Yo te haré recordar, lo que tú y yo tuvimos Aquellas noches divinas, haciendo el amor bajo las estrellas Aquella mágica luna, el sabor de mis besos Lo que un día fuimos Yo te haré recordar, oh Yo te haré recordar Oh, oh.